Vamos a esperar 10.000 jóvenes, entre preparatoria universidad y primaria. ¿De cuántas escuelas? Bueno, estaremos manejando 150 escuelas. ¿Cómo le ha ido en el Congreso? Bueno, el Congreso tuvo muy buena respuesta, las conferencias estuvieron muy bien, los exponentes estuvieron muy bien, les gustó mucho. La gente que tuvimos fue siempre los 900 jóvenes. ¿Qué pudimos tratar de conclusión en este Congreso? ¿Se va a repetir? Bueno, con la respuesta que tuvimos, yo creo que el año que viene lo volvemos a repetir. Y sobre todo es para hacer una cultura para los jóvenes, los adultos y los niños. ¿Aquí los jóvenes qué es lo que van a hacer? Bueno, tenemos invitada el día de ahora a Rebeca Rubio, que es una campeona de fitness que va a estar dándonos activación.